Por suerte continuamos trabajando, hemos festejado nuestro cumpleaños y bueno, como festejo de cumpleaños, en esta oportunidad nos unimos a una jornada que va a realizar el Hospital Garrahan en la ciudad de Concepción del Uruguay por todos los chicos de Entre Ríos que están allá en aquel hospital que es de alta complejidad, que es muy bueno y que salva tantas vidas para tantos chicos de Entre Ríos. Viendo las estadísticas entrerrianas de la cantidad de donantes que hay por departamento y ciudad nos llevamos la sorpresa que en estos 10 o casi 11 años del registro es una ciudad donde hay muchos, muchos registrados como donantes de médula ósea esto de dar vida en vida en una localidad donde no hay centro de captación. No hemos averiguado por qué, seguramente algún evento ha habido pero fue algo que nos sorprendió y que te da la pauta que la gente está dispuesta a hacerlo y aparte hemos recibido muchos pedidos, tanto de Concepción del Uruguay como de Villaguay de gente, en Concepción tenemos 70 posibles donantes y en Villaguay también a los cuales hay que darles respuesta porque hay gente que está dispuesta y que a su vez contagia las ganas de ser donante de médula ósea esto del boca a boca es fundamental, el contacto a experiencia que no duele que es fácil, que es algo que te hace feliz, de dar vida entonces bueno, no lo queremos dejar así. Coincidió de que un grupo de voluntarios de Concepción del Uruguay y Colón en el cual estamos en contacto por la donación de sangre nos invitaron a sumarnos a esta campaña que hace el Hospital Garrahan en los cuales también van a ser captación de donantes de médula entonces bueno, haciendo una conjunción de todos esos factores nos parece que es un momento para no desperdiciar, para dar respuesta a eso por lo menos 70 donantes que desde hace un buen tiempo nos están pidiendo que hagamos algo en Uruguay y bueno, el 27 vamos a estar ahí para eso invitamos a toda la gente por ahí hay gente todavía de vacaciones o gente que está pasando que bueno, puede aprovechar para hacerlo, que es muy sencillo a la gente de alrededor de Concepción del Uruguay y bueno, esto nos da más ganas para seguir adelante. Concepción del Uruguay